Ahí baila en la cumbia, en la cumbia seretiana Ahí baila en la cumbia, en la cumbia seretiana ¿Qué buena es esta canción? Un día hay que ponerla en la cumbia ¿Qué más esta canción? Y hay que ponerla completada ¡Viva! Deja desigual a todo, pero como éste, pero no Hay niveles para todo, pero como éste, pero no Hay niveles para todos pero como este ninguno Hay bailes de la cumbia, la cumbia seretiana Hay bailes de la cumbia, la cumbia seretiana Es decir, no deber caso de saltar. Soyble. No deber caso de saltar. No deber caso de saltar. El papá de los pollitos, perraquitos, Nancy Plus El papá de los pollitos, perraquitos, Nancy Plus El papá de los pollitos, perraquitos, Nancy Plus La música de la costa atlántica. Rompiendo los esquemas de la música grabada en México. Rompiendo los esquemas de la música grabada en México. En la luvia, en la luvia seretiana. A la muchacha, a la muchacha conteriana. El Berraco de Ultramar, Nancy Plus. El Berraco de Ultramar, Nancy Plus. Nace Sonito Nancy, en 1979, en la colonia Romero Rubio, BFE. Ahí va en la cumbia, la cumbia seretiana. 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 Discos y sonido Nancy, desde la ciudad de los palacios, para el mundo. Discos y sonido Nancy, desde la ciudad de los palacios, para el mundo. En las tornamesas, aplicadores y mezcladoras de Game Positolos. Ahí va en la cumbia, la cumbia seretiana. Ahí va en la cumbia, la cumbia seretiana. La colonia Romero Rubio, CDMX, ciudad de los palacios. Atención chilangos y poblanos, está contigo, sonido Nancy Plus. Sonido Nancy Plus. Si, 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 100% cumbia. 100% cumbia. 100% cumbia. Niños, la clase va a comenzar con su maestro Nancy Plus Niños, la clase va a comenzar con su maestro Nancy Plus Niños, la clase va a comenzar con su maestro Nancy Plus Este ambiente panameño, todo es liso y alegría Tú me estoy aquí diciendo igual que la tierra mía Este ambiente panameño, todo es liso y alegría Tú me estoy aquí diciendo igual que la tierra mía Tú me estoy aquí diciendo igual que la tierra mía Tú me estoy aquí diciendo igual que la tierra mía Tú me estoy aquí diciendo igual que la tierra mía